Partido Socialista y Opción Sanpedreña han mostrado en el Pleno de este viernes su sorpresa por una moción en la que el Partido Popular ha abordado el precio de los hidrocarburos, una materia ajena a las competencias de las administraciones locales y que depende de la Unión Europea. El equipo de gobierno ha aludido a la guerra de Rusia contra Ucrania o a la subida del precio del barril de crudo para explicar el contenido de la moción. Está claro que esta subida de los carburantes está provocada por diversos factores, el incremento del barril de crudo, pero también de los impuestos, el incremento de la inflación en España que está disparada, muy por encima de lo que le pasa a países vecinos como Portugal, puesto que la nuestra está a más del doble. Previsiblemente también la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania también tendrá consecuencias en los precios de esto y seguir ahondando en la crisis energética que tenemos en estos momentos. El Partido Socialista ha señalado que la petición apela a la Unión Europea que regula los impuestos sobre los hidrocarburos a través de una directiva. Eso, si quieren, ustedes lo reclaman en Bruselas, que también tienen ustedes diputados ahí, que es el único sitio que puede tomar medidas en esta materia. Y no digo que a lo mejor no sean pertinentes, lo que no es pertinente es esta materia. Cuando ustedes piden algo que no puede hacerse, lo que están haciendo es engañar a la ciudadanía. Venden humo, venden lo que no se puede pedir ni lo que no se puede hacer. Opción Sanpedreña ha lamentado que este tipo de propuestas estén fuera de lugar en un pleno como el de la corporación local. Este tipo de propuestas nos parece que están fuera de lugar. Usted, señor Flores, ha argumentado, y es una verdad como un castillo, que esto nos afecta directamente a diferentes sectores de nuestro municipio. Pero, lamentándolo mucho, pues nosotros este tipo de cuestiones se nos escapa de las manos. ¿Sabes lo que no se nos escapa de las manos aquí? Pues que en San Pedro de Alcántara tenemos problemas de limpieza. En San Pedro de Alcántara tenemos problemas de seguridad. En San Pedro de Alcántara tenemos problemas de vivienda para los jóvenes. En San Pedro de Alcántara tenemos problemas para la juventud y muchísimas circunstancias que son los temas que debemos de traer aquí a este pleno. Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor de la moción y PSOE y OSP se han abstenido.